¡Hey! ¿Qué tal? Bienvenidos a un nuevo video. Hoy no va a ser un tutorial, solamente les quiero decir algo, les quiero contar algo. Y es de que he empezado a traducir mis videos a inglés, más que nada ahorita, es el idioma principal. Porque ha habido personas, más que nada en los últimos seis meses, que han estado preguntando así de que... Obviamente hay personas de habla inglesa que dicen, oye, es que no puedes traducir los videos, es que veo que como que el contenido está bueno y me gustaría entenderle más, qué sé yo, ¿no? Entonces, he estado traduciendo un video diario, pero bueno, como ustedes saben, tengo más de 400 videos en mi canal y eso me va a tomar más de un año. Entonces, yo quería pedirle ayuda a ustedes porque ha habido algunas personas, como unas cuatro, que han mandado sus traducciones y es muy fácil hacerlo. Yo les quería pedir en este video que si me pudieran ayudar a traducir los videos a inglés. Ustedes, los que sepan inglés, traducirlos y pues para tener más contenido disponible para todo tipo de personas, ¿no? O sea, personas que no solamente son de habla hispana, sino también de habla inglesa y también en el futuro igual personas que, por ejemplo, hablen portugués o francés, pues se vaya traduciendo, ¿no? Si tú hablas, por ejemplo, portugués y español, pues adelante. Si quieres ayudarme con las traducciones portuguesas, estaría genial. Para los que hablan inglés, también que manden sus traducciones en inglés, estaría genial. La verdad, estaría muy bien si me pudieran ayudar para que no sea tan pesado para mí y sobre todo, pues para hacer que este contenido, pues llegue más lejos, ¿no? Entonces, bueno, en caso de que me quieran ayudar, les voy a decir cómo lo pueden hacer. Es muy sencillo. Se pueden ir a cualquier video de mi canal. Todos están habilitados para esto. Y lo único que tienen que hacer es darle clic aquí en Settings y les va a aparecer Subtitles aquí. Tienen que darle clic aquí. Y les va a salir Add Subtitles o Añadir Subtitles o CC o Captions. Es lo que significa CC. Entonces, le dan clic aquí. Obviamente, a mí me va a salir una pantalla diferente porque estoy dentro de mi canal. Y yo básicamente lo que hago aquí es añadir subtitles. Ustedes tienen que poner el idioma. Ah, lo quiero traducir al inglés porque está en español. Le doy que en inglés. Y ya le doy después Create New Subtitles. Creo que a ustedes les va a aparecer algo así parecido. Y después el video ya empieza. Le das Play. Y mientras vas hablando, escribes. Y después añades. Le das clic aquí en Añadir. Y ya lo acomodas en la sección que va. Así es como se traduce un video. Por lo menos así es como yo lo hago. Creo que a ustedes les va a salir así parecido. Obviamente no van a estar dentro de mi cuenta, pero les va a aparecer algo así. Y pues ya, eso es todo. De hecho, una vez que ustedes hagan eso, me debe aparecer por ahí, creo que en Community. Hay una sección por aquí, aquí, que se llama Manage Subtitles. Todos sus subtítulos o captions que ustedes traduzcan a mis videos van a aparecer aquí. Ya después yo lo reviso. Corrijo algo si se tiene que corregir. Y pues ya lo acepto para que esté público. Y pues otras personas, una vez que ya lo busquen en este contenido, lo quieran traducir, pues ya está en los subtítulos. Entonces, bueno, eso era todo. Espero que me puedan echar una manita por ahí. Estaría genial hacer que este contenido llegue más lejos. Y pues, bueno, yo soy Eric y espero verlos en el siguiente tutorial.